hoy estamos desde el centro de puerto la cruz les voy a mostrar un poco los precios estamos en ambiente navideño así que bueno les voy a mostrar un poco esta movida de aquí del centro de puerto la cruz en venezuela se pueden ver por ejemplo negocios tipo buhonero y también tiendas así que se ven súper chévere por lo menos aquí tienen oferta en 5 dólares 7 dólares se ve una tienda súper linda por ejemplo yo me estoy llevando esta que me salió en 5 dólares y esta para jesús en 8 dólares hay sus negocios y están los vendedores informales que ellos los trasladaron en su momento para un centro comercial pero bueno se ve que se volvieron a poner con el pasar de los años entonces están las tiendas y están los conocidos como buhoneros miren los pulque hasta el castillo de la gente comprando sus telas para hacer su ropa aquí venden de todo todo en telas negocios grandes como limpia todo que está por allá esta es la plaza bolívar de puerto la cruz actualmente se encuentra así la verdad está bastante limpia bastante cuidada se ve la gente pues sentada descansando hoy no hace tanto sol así que bueno podemos estar aquí tranquilamente allá está bolívar con su caballo y los negocios que quedan alrededor allá al final si seguimos derecho llegamos hasta el patio colombia en los zapatos también hay muchísima competencia hay muchísima zapatería miren por ejemplo estos precios de los zapatos están en 20 dólares 30 dólares creo que no se ve muy bien por él por el contraste de la luz pero miren 27 dólares pero bueno se ve que son zapatos medianamente buenos entramos a esta tienda justo al frente de la plaza bolívar y tienen por ejemplo estas camisas de caballero que se ve una calidad bien buena en 10 dólares y estas de dama en 3 dólares y de verdad que resuelve bastante bien y miren los precios licras 1.5 2.5 y tienen muchísimas ofertas o sea una tienda de palacio del bloomer pero tienen otras cosas y este negocio es gigante miren tiene hasta una parte de arriba tiene todo esto y bueno aquí vamos subiendo y aquí tiene más mercancía yo pensé que era nada más la parte de abajo tiene un montón de cosas tienen de todo mire tienen hasta cosas del hogar que si platos tazas es bastante completa esta tienda me sorprendió gratamente porque no esperaba encontrarme todo esto así es el ambiente que se vive en el centro de puerto la cruz aquí está otra entrada de limpia todo ropa por aquí ropa por allá mercancía por todos lados tiendas miren por ejemplo aquí hay zapatos en 6 dólares 8 dólares a granel hay mercancía esto que dice aquí es el precio entramos en este negocio que es un negocio de cosas de bebé y aquí están unos muchachos que son bien chéveres que me que yo estaba preguntando por unos jeans aquí me están buscando este miren tienen uno en 15 dólares miren yo estoy eligiendo estos dos pantalones lo bueno que tienen aquí el amigo francisco me está diciendo que cualquier cosa yo puedo venir y lo puedo cambiar están justo en la tienda hasta que le estaba mostrando de bebés entonces estos dos pantalones vamos a ver en cuanto me los dejan dice que salen y 15 pero vamos a ver si me hacen una rebajita en 28 dólares me lo dejo al final que al final igual fueron 30 porque les de los dos dólares de propina al muchacho que me atendió bastante bien eso son compras informales que llaman lo bueno es que ahí obviamente ya no tienen para probarse entonces uno después puedes venir y cambiarlo estamos por aquí caminando porque vamos a ir para los jugoneros a chusmear un poquito y aparte también para mostrarles el ambiente por ejemplo esta tienda que se llama piso 1 que hay unas sucursales en varias partes de la ciudad bueno ya es un poco cosas tienen ofertas pero la calidad es un poco mejor en algunas cosas porque otras cosas si son más sencillas miren por ejemplo estas valen 30 que claro lo ven un poco más en la calidad miren estas en 20 bellísimas estas en 20 y por aquí tienen unas en ofertas que están súper lindas también en 15 y no pesan nada claro obviamente esto es como para un uso más tranquilo o sea obviamente la calidad no puede esperar demasiado la pala estoy subestimando pero tienen para todos los gustos aquí por ejemplo están unos tremendos chinos que venden de todo y miren cómo está full bueno no es no sé si decirles chinos o directamente asiático porque no sé si son coreanos o no sé pero miren venden de todo tienen por ejemplo estos polvos compactos en 1.5 también venden al mayor de 1.2 miren hay de todo y aquí tienen limas de todo hay de todo para volverse loco ya vamos caminando hacia los jugoneros miren algo que me molesta un poco o sea es incómodo yo sé que las mandan pero es súper incómodo el hecho de que uno entró a una tienda y te empiezan a perseguir y están así como que encima de ti mientras tú estás viendo las cosas y aquí están los jugoneros de puerto de la cruz bueno aquí empiezan esto inicialmente los jugoneros los vendedores informales que yo les mostré estaban por todo por toda la calle entonces quisieron los quitaron y los pusieron y este centro comercial que ya vamos a entrar aquí se ve un poquito por fuera y ya vamos a ver qué onda bueno aquí tienen los pantalones de 10 dólares miren por ejemplo este pantalón vienen en sml y yo estoy pidiendo 1 l aquí tienen el 10 en 15 y ahora bueno vamos a entrar hay aquí viene la amiga me va a enseñar aquí ok tú te lo puedes probar aquí ellos tienen probadores o si no te lo puedes probar en tu casa y tienen cambio que eso me parece espectacular aquí por ejemplo tienen este jean ya un poco más elevado al precio en 25 y así son jugoneros por dentro son como especies de localcitos pequeños y tienen sus exhibiciones y cada uno son independientes venden de todo en el zapato ropa de todo de todo de todo venden por aquí también para caballeros para niños de todo y algo que no hay aire el calor está bastante fuerte me acuerdo que cuando inauguraron esto si tenía full aire pero bueno obviamente con los años al no hacer el mantenimiento se van deteriorando de hecho hubo un tiempo que esto estuvo cerrado creo que fue por la pandemia o antes por el tema de la crisis en 2016 también estuvo cerrado entonces bueno como que lo están reabriendo miren los pantalones que están dando ahorita la talla son esta marca que se llama franger que se ve que la calidad es súper buena mira aquí tienen zapatos réplicas de jordan y la amabilidad me encanta la orden en que te puedo ayudar amiga que está buscando bueno les iba a comentar pero obviamente no les va a comentar porque estaba la vendedora allí que esos marcadores marca franges fue los que yo me compré en el muchacho anterior que son los pantalones que ahorita como que están dando la talla en calidad en precio y esas cosas y para probarse ellas me ponen esta cortina y te tapan allí y tú tienes para probarte aquí el tema un poquito es el calor pero tienes esa opción pues por aquí también miren el montón de zapatos que hay botas de seguridad miren esta tienda que está súper full y tiene zapatos en 10 dólares también zapatos en 15 dólares y como esta tienda hay muchas más de hecho hemos encontrado zapatos hasta en 5 dólares entonces es cuestión de buscar y bueno también ver la calidad y todo eso pero si quieres unos zapatos como para resolver tienes opciones para para encontrar bastante aquí en el centro ya ahorita vamos de vuelta miren aquí por ejemplo gran oferta zapatos de niños en 5 dólares y aquí tienen cosas miren todo a un dólar aquí una en tres y dos por cinco dos por cinco todas las ofertas que se consiguen y algo que es ya una realidad es que todo está en dólares o sea vieron que no te ponen directamente el signo de dólar pero te ponen 10 y ya tú automáticamente sabes que es 10 dólares en muy pocos sitios te ponen los precios en bolívares todos en dólares bueno yo llegué a mi casa me acomodé me bañé me volví a arreglar un poquito para hacerles el resumen de lo que fue mi visita al centro de puerto la cruz quiero comentarle varios puntos que siempre me preguntan uno de ellos es el tema de la inseguridad cómo está la inseguridad en venezuela yo no les voy a decir específicamente de venezuela porque eso es muy global pero les voy a hablar de puerto la cruz y bueno de lechería de lechería les puedo decir que se siente súper seguro cuando estás en la calle con el teléfono los locales a la calle o sea no digo que no pase pero es un municipio que te sientes muy seguro en puerto la cruz no es que no te sientas seguro o si te sientas seguro sino que te sientes como más en confianza no es como antes que si puede haber un hurto si de repente estás con el teléfono como quien dice muy boleta pero si estás con tu teléfono agarrado que vas a mandar un mensaje una llamada rápida o algo así de verdad que no es como antes que por ejemplo tú andabas con el teléfono escondido o tenías que llevarte un teléfono alternativo que llamaban el potecito porque no podías llevar tu teléfono porque si te llegaban a ver te pillaban te perseguían y luego te lo robaban de hecho hubo un tiempo donde en las tiendas había algunos cartelitos que decía como que no se puede entrar a hablar por teléfono porque claro la gente con el teléfono le llamaban se metía a la tienda a atender la llamada o a responder algún mensaje entonces eso al parecer le incomodaba a algunos dueños de los locales entonces tomaron como que esas medidas eso era antes ahora mira tú ves a la gente con sus teléfonos en la calle cosa con tu teléfono en el bolsillo o una llamada inclusive mandando mensajes en los autobuses si me he enterado que ha habido algunos robos de hecho tenemos un caso cercano que iba por un autobús en la intercomunal se montó un muchacho a robar y bueno les robaron el teléfono ese es un caso que conocemos pero en sí en el centro yo de hecho me hice como una cuerdita para amarrarme el teléfono y tenerlo así como que resguardado y tenía el teléfono súper cerca bueno lo pueden ver en el vídeo pero en ningún momento me sentí así como que sabes como que alguien me estaba viendo o me quedaban viendo el teléfono no la verdad en lo absoluto y como les comento ves a la gente con los teléfonos en la mano y ahorita cualquier persona tiene un teléfono cualquier teléfono es grandísimo con pantalla táctil o sea no sabes realmente los valores de los teléfonos pero cualquier teléfono no te baja de 80 dólares no es decir como que hay no los teléfonos tan baratísimos o algo no o sea si te roban cualquier teléfono que te roben es un dinero que se invierte allí con el tema de los precios hay muchas realidades entonces yo pienso que es más si vas al centro de puerto la cruz disponerte a buscar de acuerdo a los requerimientos que tú quieras yo en mi caso estaba buscando unos pantalones unos jeans entonces los encontré te dan la opción de que mira si no te queda pruébatelo tranquilo en tu casa y lo puedes venir a cambiar que eso me pareció espectacular y en los buboneros tienen también como que su mecanismo para que te puedas probar ellos como que se las ingenian si eres una persona que tienes un año o 10 años fuera de venezuela te vas a dar cuenta que el centro de puerto la cruz está igualito ni más feo ni más bonito o sea yo lo veo igual lo que sí se nota es que hay un crecimiento en las ventas se ven los negocios full se ve que la gente está comprando está consumiendo bastantes empleados en los negocios entonces eso por ese lado está bastante chévere porque bueno genera empleo también ustedes saben el tema de la economía que ayuda a que vaya en ese crecimiento me imagino que en los meses de ahorita de finales de noviembre diciembre obviamente se incrementarán las ventas esperemos que así sea porque bueno eso es lo que lo que uno quiere en sus negocios que pues las ventas crezcan y yo quería más que todo mostrarles cómo se encuentra actualmente el centro de puerto la cruz si estás fuera que puedas recordar si vivías acá o si en algún momento viniste déjame abajo en los comentarios que otra cosa quisieras ver que quisieras que te muestre recuerda que es súper 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 importante suscribirte a este canal darle like a este vídeo y recomiéndome con tus amigos compártelo sígueme en las redes sociales que por allí estoy bastante activa les hago por lo general spoiler de los vídeos que estoy próxima a subir y nos vamos a estar viendo en próximos vídeos chao chao